En vivo y en directo, empezamos con el cine, todos y todos bienvenidos chiquillos, ¿cómo están y con el Robert? Muy bien, mira que estamos acompañados en este día feriado, en vivo y en directo, queremos invitarlos a todos ustedes a que ya empiecen a mandarnos su foto, cómo se están produciendo sus hijos para Carlos, un beso grande, parece que es un diadero. Mira, mira que estúpido, la hermana grande de la Baconi, la Cali Recavarla está con nosotros, ¿cómo está Cali? Está Salpa, está la Vicky, está Javier Fernández con nosotros, la Renata que se vino del patio, directamente de Santiago, aquí está. Oye, qué bonito, estamos súper contentos, escríbanos con el hashtag, hola, feliz Halloween, hay muchos que llenan a esta mano, imágenes de sus hijos. Oye, nosotros también teníamos a nuestro representante aquí que están disfrazados. Ahí están preparados. Ya le vamos a ver a los niños que andan por acá. Ahora, ojo chiquillos, porque Cachureo se reunió para un evento en el Winsop, ¿y sabes qué? Pero bueno. Que hora embarrada, arrasaron, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Y por qué Cachureo sigue siendo un éxito? ¿Cuáles son tus recuerdos de aquel grupo? Atención a la siguiente nota. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hora! Si hablamos de programas increíbles y llenos de fantasía que marcaron a toda una generación, no podemos dejar de pensar en Cachureos. El espacio infantil la rompió cautivando a los niños de nuestro país en sus 35 años. Y una vez más, el elenco se reunió para recordar sus más grandes éxitos en el Winsop. Tuviste la reacción del público. Estamos viviendo un tiempo maravilloso con Cachureo. Y sin embargo, donde sea que vayamos, el éxito es impresionante. Entonces, felices de poder estar después de tantos años, ya son 35 años, con Cachureo. Yo nunca me imaginé. Pero, ¿qué habría sido de este increíble programa sin sus más queridos personajes, quienes cada domingo alegraban con sus canciones y locuras? Aquí en directo, aquí en directo, para Hola Chile. La canción más linda es Yo Soy Juanito. Me encanta porque habla un poco de mi historia, de mi historia personal, de cómo nací. ¿Y ahí salí yo? ¿Ah? ¿Es lo que hay? Yo Soy Juanito. ¡Eres Juanito! ¡Yo Soy Juanito! ¡Eres Juanito! ¡Soy Johnny! Pobre Juanito. No lo dejaron ni terminar la canción. Y apareció el temible tiburón. Sí, ese que se comía a los niños cuando perdían en los concursos, ¿te acuerdas? ¡Adiós, fuerza! ¡Vamos, Tiburín! ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Suelta, cabrón, chico! ¡Qué buenos recuerdos! ¡Y cómo olvidar a esa pobre mosca que se cayó a la sopa! ¡Hay una mosca que se cayó a la sopa! ¡Hay una mosca que se puede ahogar! ¡Hay una mosca que se cayó a la sopa! ¡Hay una mosca que se puede ahogar! ¡Y el Sancudo Dráculón era muy buena esa canción! ¡Tépico, tépico, el Sancudo Dráculón! ¡Tépico, tépico, el Sancudo Dráculón! ¡Han nacido en Transitoria! Una infinidad de personajes, indudablemente, porque de seguro te acuerdas también del Cochino Viremia, el culto León Chester, esos silbidos del Profesor Lápiz y el villano Tantoman, solo por nombrar algunos. ¡Tépico, tépico, el Sancudo Dráculón! Pero no solo personajes de fantasía existían en este apasionante mundo Porque las mujeres tenían un espacio bien ganado en este programa ¿O no te acuerdas de las chicas, Iñe? Las chicas son de belleza, porque nosotros todos somos, imagínate Eso sí Yo nunca pensé que iba a terminar siendo chica, Iñe, así que no, feliz ¿Cumpliste un sueño, no? Complí un sueño, sí Bueno, un saludo gigante para todas las niñas que están en la casa, que nos están viendo Un beso gigante a las chicas, Iñe Sin dudas, Cachureo fue y sigue siendo un fenómeno con el cual niños y grandes continúan disfrutando Bueno, los adultos de hoy son los niños de ayer Y yo decía, ahora somos más porque están los adultos, están los niños, los hijos Yo creo que la gente agradece cuando se hace un programa sano, sin grosería Y entretenido, es una sana entretención familiar ¿Y tú? ¿Qué recuerdos tienes de este espacio? Está espectacular, porque yo crecí con Cachureo Entonces, verlo así en vivo, jamás lo había visto y es un show súper bueno No me gustaban todas las canciones, me encantaban todas La del pollo con el juanito, la del pollo con el gato, sí, la mejor Maravilloso, así que aquí traje a mi hijo y también te ha encantado Y me gustaba mucho Epidemia, no, mucho, me encantaba, me reía mucho con él ¿Y tú? ¿Te considerabas una fanática de Cachureos? Eras de esas que esperaba todos los domingos para ver este entretenido espacio Cuéntanos, ¿cuáles son tus recuerdos? ¡Qué cachureos! ¡Ya llegan! ¡Qué grandes momentos! ¡Qué lindos recuerdos! Estábamos viendo las imágenes que disfrutaban no solamente los niños, sino los adultos Porque inmediatamente recordamos nuestra infancia Javi Fernández, tú contabas de qué hace los fanáticos ¿Cuántos meses fue? Yo me acuerdo despertarme en las mañanas, creo que los daban los sábados, domingos en la mañana Me veía a Cachureo entero, me fascinaba, me encantaban las canciones Me gustaba el tiburón cuando se comía una... Y elegía la más linda de todas, el tiburón fresco El tiburón es como para nuestro papá lo que era el chacal de la trompeta Camis, ¿qué rapaz tiene de Cachureo? No hay nada ¡Odio! El congelado, era mi favorito ¡El congelado! ¡Ahí está! No te quiero ni decir Lo que tengo preparado Es un juego divertido Y se llama congelado Cuando diga esas palabras Tú te tienes que parar ¿Por qué me podía pasar horas y horas haciendo esto? Nada más que era como la fórmula para que los papás puedan dormir un poco más Mira, tenemos que hacer el plan de conmigo Es un punto, por favor ¡Ahí está! Caterine Stronghold Algo así Los papás estaban más contentos que los niños con cachureos ¡Ahí está! Yo creo que un poco Ahí ha cambiado la forma de divertirse de los niños actuales con nuestra generación Todos soltando las tablets de los celulares ¡Claro! Entonces es como que Ahí te da cuenta de que un niño Si tú le sacas el tablet Y le pones algo mucho más simple Mucho más básico Pero entretención pura También alucinan Pero ellos tenían una particularidad Pero realmente increíble Ellos no solo eran éxito en Chile En Argentina arrasaban Y sus canciones lograron colocarlo en los rankings de la radio O sea, de las 27 canciones que tenían Por lo menos 5 llegaron a colocarse en fiesta, en matrimonio Entonces ya eran himnos ¡Alfa! Los ponen en los matrimonios todavía Sí, realmente Es verdad, es verdad Y la otra cosa importante es que no había cable Entonces no había mucha opción Era el programa televisivo de la mañana ¿Sabes que yo no tengo tantos buenos recuerdos de cachureos? ¡No! No, no! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No! ¡No! Lo que pasa es que Es que yo Es que yo Era como preadolescente Con cachureos ¡Ah! Entonces yo era mi primeros Eran mis primeros carretes Entonces mi hermano chico Era fanático cachureos y yo me acostaba tarde y el otro día el grito, el grito, todo chanchón y yo quería dormir y mi mamá decía y yo le decía ya vamos a desfazos de la tele no, están de hora de dormir yo vi el tío Marcelo ya corta en mi casa mi mamá no me dejaba el principio de cachorros por lo mismo porque el grito, el grito, el grito y yo ya también era como el anhelo infantil era poder ver cachorros y me pasó una muy suave en especial porque Había, estaban los papás de nuestra generación O sea, nosotros, que vimos y crecimos con cachureos Pero también muchos niños Enganchan Pero es que enganchan, enganchan con la mosca En todos los personajes, la epidemia La epidemia, la epidemia Oye Camila, por ejemplo, tú tienes Tu hija, Isla ¿Cuántos años tiene? Tiene tres y yo todos los días Le canto congelado para que se quede ahí ¿Viste? No, 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 no es así, congelado Ya, hija, ya terminé Pero por ejemplo, ¿te gustaría llevarla A un evento como este? O sea, disfrutaría Se ha ido, se ha ido y mira He tenido la oportunidad de ver a cachureos dos veces En la serena que han estado en distintas partes Y ha estado lleno, te lo juro Y la gente lo pasa increíble, yo lo he presenciado, te lo juro No, bacán Es súper prendido, es súper arriba Eso pasa igual, el mismo fenómeno de papá e hijo Con mazapán, se han fijado Que también comparten como Y hay varios como, no me acuerdo Mira, todos esos fenómenos, nube luz Nube luz, nube luz, mazapán, cachureo Y más antiguos llevaban a ver Los bochincheros Los bochincheros Pero pinpon yo lo veía a veces en los bochincheros Es verdad Y yo como que no enganchaba De repente iba pasando y se como Oye, que demoró un poquito Bueno, que yo le di a blanco y negro Yo me acuerdo de los bochincheros Una vez nosotros fuimos con el colegio a los bochincheros Y yo, yo también Y mi mamá me mandaba al colegio con los calzoncitos Y encima un calzón de lana rojo Ah, para evitar las cistitis Entonces yo me acuerdo haber estado en el público Feliz de la vida, va Y de repente Y entonces le aviso a la coordinadora de piso Así como Cris Y le digo ¿Qué me hago? Y entonces abre Y el tío Memo dice No, 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 en comerciales, en comerciales Y yo me empiezo a angustiar Me hice pipí Oye, pero mira Por Dios No, no, no No, no, no Que muchos de los más lindos tíos De los programas infantiles de televisión Eran tan buenas Por lo menos así como ¿Cómo estás, Aní? Con comerciales así como ¡Ey, a todos callados! De hecho Al tío Marcelo de Cachureo No quiero ser el grinch del día Pero al tío Marcelo de Cachureo Algunos lo han acusado Yo les conté Igual es una experiencia que yo tuve Una vez que yo fui a Cachureo Entonces nosotros con mi amiga Imagínate El colegio completo habíamos ido Y nos queríamos sacar una foto con él Entonces fuimos a decirle Oye, tío Marcelo ¿No podemos sacar una foto contigo Y con todos los personajes? ¿Ya? Nos mandó a salir ¿Dónde? ¡A la punta de Cachureo! ¡Ay, ya, ya! Pero después en comerciales No sé qué Mentira Y nosotros así ¡Ay, qué pena! ¡No era tan simpático! No era tan simpático ¿Por qué sí? ¿Se acuerdan de Pateaplum? Yo era fanático ¡Ay, eso con el Lenteja! ¡Berra el Lenteja! Nuestro espectáculo nos ha sorprendido Con increíbles historias de amor Pero sin duda Una de las parejas selectivas Más lindas y queridas Es la que conforman Camila Reca Barre Y Joaquín Méndez Así es Es que como en todo cuento de hadas La guapísima ex Miss Chile Conoció a su príncipe azul En el reality show Volverías con tu ex Y el fletazo Al parecer fue A primera vista Porque la morena Con el rubio Hasta el día de hoy Permanecen juntos Bañamos por parte ¿Estás enamorada? ¡Lista! Yo creo que sí Yo creo que sí o sí Es que de a poquito Yo creo que vamos ahí paso a paso Ah, eso hablaba el otro día con Joaquín justamente Que el amor va dependiendo de las edades Porque tú a los 18 Yo me enamoraba así Loca Locamente Y ahora Ponte tú No llego a ese enamoramiento tan fuerte De que si me dejan Yo me voy a morir No, ya no O sea, es un amor más sereno Más centrado tal vez Sí, sí, ponte tú Yo quizás no te puedo decir ahora Estoy enamorada Pero yo feliz pasaría el resto de mi vida con él Fuertes declaraciones Es que pasar el resto de tus días Con alguien significa mucho Y si consideras Que tú galán es el hombre de tu vida ¿Por qué no, cierto? Pero ¿Ustedes han hablado de matrimonio? Hemos conversado de hijos Y como que él nos le acerquita el tema Pero de matrimonio es como que sí, un poquito Y en realidad ninguno nos gusta apurado en casarse Y para mí no es tema tampoco Ya, pero no hemos conversado Sí ¿Y tú? ¿Te imaginas a esta pareja pisando el altar? Yo creo que serían unos excelentes novios Tal para cual ¿Y a ti? ¿Qué te parece la dupla Juanila? Y me encanta Es esto Estupenda como pareja Me encantaría que algún día tuvieran muchos hijos Se casaran y fueran muy felices por siempre Como en la historia de amor Que últimamente se ha visto en la farándula Sí, ella es súper simpática Me gusta harto Y bueno La mejor suerte para ellos dos Yo ojalá se casen Sí, yo creo que casarse Es como un paso más importante en una relación Pero si ellos están seguros Y hacen bonitas parejas siempre Sí, sí Así Tal cual lo dice la gente Es que no por nada Eran la pareja favorita del reality show de Mega En el cual muchos tenían los ojos puestos en ella Por la complicidad que existía entre estos tortolitos Si bien pareciera que Joaquín Méndez es un calcero trasandino Y no tiene pelos en la lengua Lo cierto es que cuando se trata de amor Le cuesta demostrar sus sentimientos Él es súper para adentro Súper tímido A pesar de que usted lo ve súper loco Sí O lo mismo Es como Esa duele Las emociones Ah, pero qué bueno que no esté todo el día arriba Sí, yo pensaba No cansará un poco ¡Eh! ¡Oh! ¡Camila! Que se extraña a su familia Y que es obvio Porque yo lo noto a él Yo ya lo estoy conociendo mucho Y me dice sí Pero como todo Es súper poco expresivo con los sentimientos Es súper poco expresivo Perdón En la que se dicen que se aman No ¿No? No Y yo creo que quizá De su parte Él tiene muchas cosas Que decirme Que quisiera decirme Y no las dice Sin dudas Esta es la pareja del momento ¿Será que nuestra ex Miss Chile Pise el altar Con uno de los argentinos Más simpáticos Que han llegado a nuestro país? ¡Oh! Suenan campanas de boas Pero la tenemos a ella ¿Qué queremos preguntar o no? ¿Suenan o no suenan? ¿Bien el vestido de Blanche o no? Mira, súper linda la nota Pero anoche peleamos y terminamos ¡Ah! ¡Qué vida! No te creo nada No te creo nada No te creo nada No te creo nada Eso sí que sería tongo Sí No, súper bien Pero me lo van a espantar ¿Cuánto año por lento? ¿Cuánto tiempo llevan por lento? Eh, ya vamos a cumplir un año ¿Van a cumplir un año? Nada, porque nada Va, ya va, va, listo Tiene 25 años Pero ustedes, además que tienen el cariño del público Como que todos nos encantan, de verdad Porque como que rayan mucha alegría Pero, de verdad, tienen intenciones de formalizar algo De casarse, de tener más hijos Eh, yo igual saco harto el tema Como mujer, yo, Cacho Sí Y él es súper tímido, al final Porque se ve súper extrovertido y todo Pero no, de verdad, es para adentro Mira Sentimental Siempre lo he dicho con sus papás No es demostrativo Álvaro, tú trabajaste con Joaquín Tú trabajaste con Joaquín En el mucho gusto Tú lo veías enamorado de la Camila Es verdad que él por los pasillos Miraba como con cara de todo La Camila Tú di que sí Nunca conversé con él personalmente ¿Usted no conversa con nadie últimamente? Nunca le di la mano Es que, a ver, a ver Él estaba en el panel Entonces su aparición fue sorpresiva Nadie le dicen nada Llegó y apareció un día de la noche a la mañana Pues bueno Estoy sincero, no soy sincero Soy sincero a confesar Oye A mí no A mí no, yo no soy panel Y Cami Cami, Cami, pero déjame preguntarte una cosita Porque me llamó la atención lo que tú dijiste Que él es súper introvertido Que le cuesta mucho demostrar lo que él siente Y yo hace poquito leí una entrevista tuya Donde tú contabas Que él nunca te había dicho te amo ¿Es verdad? ¿En serio? ¿Está dentro de dónde? ¿Ya te salas? No, sí, pero Él me lo demuestra con actos Día a día Día a día me demuestra su amor Es cosa de verle sus ojos Y yo creo que estamos súper enamorados Pero ojo, nosotros la semana pasada Con Katy Urrut, la psicóloga Que ya está con nosotros Hablamos de lo importante que es decir las cosas O sea, no basta con los actos Que yo creo que es súper importante Porque decirte quiero decir amor No significa nada Como dice Camilo Sesto Pero decirte quiero Decirte amo ¿Es importante en este caso, Katy? Como ella dice Él se lo demuestra De repente nos quedamos un poco Es importante escucharlo Por hartas conexiones neuronales Yo hablo desde la neurociencia Ahí está el área psicológica Pero el demostrarlo Es mucho más importante Porque de repente nos llenamos de palabras Y probablemente el acto Es súper inconsecuente Entonces a lo mejor también puede tener Un trauma por ahí asociado Con el tema de decir De verbalizar Lo que está demostrando Que ojo No son pocas las personas Que pueden hoy en día Tener el mismo trauma Hay mucha gente Que no dice lo que está sintiendo Pero lo está demostrando Que es lo más importante O sea, Joaquín Vive contigo Es súper amoroso con tu hija Yo he visto en Instagram Los videos que es que Te juro que me enterneces Y digo ¿Cómo una mujer no se va a enamorar De un tipo que es así con tu hija? Que ella lo adora Entonces ya están un poco casados Es como una primera parte Viviendo junto Cuando estás viviendo con tu pareja Es casi un proyecto ¿Y dónde tú notas Camilo? Que hay mucha química En esos videos Que están haciendo con YouTube Sí Oye, mira Queremos invitarlos a ver El siguiente video Que sea el último Que ustedes hicieron Para Halloween Mira Juanila Antes que nada Quiero decirle ¿Por qué Camila ocupaste? Ah, ya Juanito Ahora no ¿Qué te depilás vos Con esto que lo tengas que usar? Hola Hola Sí, justo Estabamos viendo Hace unos comerciales Este canal de Que se llama Jovila Oye, la están rompiendo Oye, la están rompiendo Oye, buenísimo Pero yo me imagino que Además de mostrar La buena onda Que tienen entre ustedes Aquí hay un negocio ¿Está o no? Sí Es la idea Es la idea No rinde la cosa Pero vamos que se fue Pero lleva un mes Hay que decir Que tiene 200.000 Señores Suscríbanse Y de qué depende Que ustedes ganen más O no ganen Mientras más seguidores Hay que suscribirse Pero mucha gente dice ¿Cómo me suscribo? Igual es como un cacho Ah, no está Pone suscribir Suscribirte a YouTube Al canal Y porque te piden Una cuenta de Gmail Todos los cabros chicos En todo caso Menores de 15 años Están suscritos en YouTube En los cabros Son fanáticos Porque ahora ven Todos los humoristas Oye, estamos nominados ¿En serio? Las Vegas Awards de Coca-Cola No más Un mes Muy bien Saludos a Joaquina Y a todo eso Cuando ya así Realmente te vaya a casar Nos viene a contar Aquí primero Y están invitados No te lo hagas 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 Dos por uno Happy hour Ah no, debería sacar Happy hour Oye, estamos con un tremendo invitado Hoy día Está Álvaro Sangüesa Con nosotros Álvaro, la cantidad de cariño Que te ha mandado la gente De todas las redes sociales Sí En Twitter Es una cosa bien impresionante Mientras nosotros Estamos haciendo el programa Me decía la Ingrid Oye, la cantidad de mensajes De cariño para Álvaro Es bien Bien impactante A tu Twitter también te han llegado ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa conmigo? Bien, agradecer Nada más A la gente Uno trabajó para la gente Para la comunidad A gente que no tenía voz Que no tenía llegada A los entes Con poder de este país Estábamos nosotros Para hacer un puente Un simple puente Para que la gente Tuviera la posibilidad De defender sus intereses Sus cosas Y poder decir Estoy vivo Así que no, agradecerle A toda la gente Impresionante Desde el viernes Un cariño súper rico Estás dolido Estás dolido Álvaro Te impresionó Los animadores Los panelistas ¿Se han comunicado contigo? Lucho me llamó ayer Me llamó ayer La mañana Conversamos Conversamos largo Sí, sí, sí Bien Agradecido La Katy me llamó El mismo viernes Y el resto Me han dado mensajes Tingo, Karol La Karen Paola Pati Maldonado Mira No éramos amigos Pero éramos grandes trabajadores De Compañeros de Buenos compañeros de trabajo Buenos complementos ¿Cuánto tiempo estuviste? Seis años Seis años Seis años Y el 2010 El viernes estuve en el cumpleaños de Lucho Y resulta que ahí me contaron que te habían ido del mucho gusto Y la verdad es que me decían Y parece que está bien molesto en primer plano ¿Estabas molesto? No, no, no Mal entendió Luis El Lucho No, no, esto no me lo dijo Lucho Yo te lo expliqué ayer Mal entendió Porque me dice que Puse como cara irónica Y en todo momento dije que era un buen profesional Y eran muy buenos compañeros de trabajo Y no dije absolutamente nada Y tampoco pasó nunca nada Es decir Lucho, insisto Es un caballero Y él era el conductor del programa Así que No, pero ningún problema Y Alvarito Tú nos contabas aquí que no te lo esperaban Que te habían dicho decisiones de la empresa Eso como que uno nunca lo entiende la verdad ¿Te dieron alguna otra explicación? ¿O sigues todavía súper complicado? No, nada, ninguna Es que yo tampoco pedí explicaciones Fue un editor que me dio la noticia Que debe haber sido el gusto de su día Él me despedió Y un productor general que ya llevaba años ahí Y que fue como si lo hubiese conocido en el minuto Extraña esa situación de las personas cuando te van a despedir No sé si te pasó a ti en Chile Edición Cuando te dijeron Pero bueno Igual es complejo Porque las personas Hay una forma correcta de volver a despedir No Es que No te dicen la dura No te dicen la dura En Chilevisión me despidieron en el 2009, 2008 Y me despidió el Fido Pero me hizo pasar a la oficina Me dijo Puta negro No hay presupuesto No hay más proyectos Para ti Y estaba en tres programas en Chilevisión Le dije Puta Fido Bueno ¿Sabes qué más compadre es la vida? Te entiendo Acá en cambio fue una relación así como si eran dos tipos desconocidos Entonces llega Oye Debemos comunicarte que en este minuto Mega Deja de contar con tus servicios Sí Ah ya Súper frío Y yo Ah ya Vale, gracias Aquí están todos tus papeles Por favor Puedes firmar el fin ¿Eso es para lo que te dolió? Sí Después de seis años De un gallo Es espectacular Y además que me imagino que hay Pero por último Uno nunca es amigo de todos Pero tampoco era enemigo de todos Entonces ya damos una relación profesional Amistosa de Hola compadre ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está tu hijo? Porque es así Es así ¿Y el editor? ¿Por qué dijiste como que le tenías ahí? No, prefiero no hablar de ¿Qué se viene para el futuro, Álvaro? ¿Qué? ¿Te han llamado? ¿Has tenido? Para el futuro Uno Estoy haciendo las comunicaciones Para Gilberto Santa Rosa El 24 de noviembre La salsa se viene nuevamente a Chile Muy bien Gilberto lo pagamos Estoy ahí Chocolate Stage ¿Lo traemos Gilberto? ¡Gracias! Era el mismo 24 Gracias Maravilloso Mira, te quiero contar Que las puertas de Hola Chile Están abiertas Así que para que lo traigamos Para abajo Y estoy viendo estas cosas Con unos amigos De otros canales Proyectos súper personales O sea, personales Digamos ¿Auto gestión? Auto gestión Bueno Alvarito Se te cerró una prueba Para abrir miles de ventanas La gente te quiere mucho Sí Oye, pues te quita un aplauso Para ti También para Camila Para Katy Para Javi Un beso grande Nos vemos mañana A la 10 puntos En vivo No como otros Sí, a todos A todos